Fíjense ustedes, en el cierre de campaña con el plan de la patria en la mano, yo me comprometí en cinco líneas fundamentales de prioridades. Frente a ustedes, y cuando me juramentaron el 19 de abril, las ratifiqué. Fíjense, a estas cinco líneas se han sumado seis líneas de trabajo más. Y yo quiero exponer con sencillez, para que ustedes tomen nota, gobernadores, gobernadoras, diputados, diputadas, ministros, ministros, vicepresidentes, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, consejos comunales, movimientos sociales, gran polo patriótico, y todo el pueblo, tomen nota. Para que asumamos, yo les propongo, estas once líneas de trabajo. Las cinco líneas iniciales, que del programa de la patria, nosotros priorizamos para el trabajo, más las seis líneas que estamos complementando. Para arrancar esta nueva fase, arrancan con fuerza, mañana 29 de julio. Bueno, tenemos la visita. Llega dentro de una hora, el compañero Rafael Correa, presidente de nuestra hermana, alfarista y bolivariana, y su crista República del Ecuador. Y vamos a compartir con él, ten pendiente que vamos a salir por las calles, a visitar varios barrios de Caracas, para que saluden a Rafael Correa, y le den un abrazo y un beso. Vamos a llevarlo al recreo, pues, ¿de qué parte el recreo? ¿Para dónde? Miren, estas líneas son las siguientes. En primer lugar, la primera línea de trabajo, compañero, es construir, completar la construcción, a través del gobierno de calle, de un sistema de gobierno popular, que tenga su base en el contacto con el poder popular permanentemente, para la ejecución de los proyectos, para la participación del pueblo. Yo he insistido mucho en esto, y nos coloco, y le coloco a nuestro gobierno, a través del gobierno de calle, una meta. Ahora, vamos a construir un sistema completo de gobierno popular, e incorporar en ese sistema lo distinto subsistema que tiene el sistema político, valga la expresión, venezolano. Quiere decir, vamos, a partir de mañana, a la profundización del gobierno de calle, hasta el último rincón de la patria. En segundo lugar, bueno, en primer lugar, ratifico, este sistema necesita, queridos gobernadores, hemos estado evaluando, nosotros propusimos, y todavía no se ha constituido en todo el país, no se ha constituido en todo el país, las mesas de coordinación de gobierno, estado por estado. Hay en algunos estados, jefes de oficina de algunos ministerios, que no se conocen con los jefes de otros ministerios, con los cuales tienen que trabajar. Eso se tiene que acabar. Tiene que haber un solo gobierno, una mesa de gobierno dirigido por los gobernadores. Eso es vital. Igualmente consolidar, aquí se encuentran también, los jefes y las jefas de gobierno de las regiones de desarrollo integral, la redis de las seis regiones del país, están aquí. El mayor general, Alcalá Cordones, que entregó la comandancia del ejército y es jefe de la región central, que incluye Caracas. la compañera Isis Ochoa, que es jefe de toda la zona occidental. El compañero general, Osorio, que es jefe de la red y del sur del país, y está haciendo un extraordinario trabajo. El compañero, Juan Francisco Cristóbal, que es jefe de la región insular, que incluye la isla de Margarita, todo el Estado de la Esparta. Y hemos decidido, así como en el campo militar, como comandante en jefe, decidí crear la séptima red del campo militar de la región Los Andes, he decidido crear la región Los Andes. Táchira, Mérida y Trujillo van a tener un jefe coordinador o una jefa coordinadora de esa región. Bueno, en segundo lugar, algo muy sencillo, pero que implica un gran esfuerzo, compañeros ministros, gobernadores, Poder Popular, segunda línea de trabajo, iniciar de manera acelerada todos los proyectos y obras comprometidos en los 2.450 proyectos que hemos aprobado. Iniciarlo de manera inmediata. Nos vamos a ir por todo el país, para garantizar con nuestros ojos, con nuestra presencia, que todas las obras que fueron aprobadas ya hayan arrancado o arranquen aceleradamente. Igualmente, es una línea que traíamos de trabajo ya y yo la ratifico y ahora le pido de manera especial al mayor general Rodríguez Torres y al mayor general ministro del despacho de la presidencia, Wilmer Barrientos, les pido de manera especialísima que unamos esfuerzo que unamos esfuerzo para elevar, multiplicar y consolidar el movimiento por la paz y la vida para ir en la búsqueda de la paz en nuestras comunidades. Esa es la verdadera vacuna a la criminalidad y la violencia. y yo les digo a ustedes, estamos haciendo una evaluación de patria segura y vamos a lanzar una segunda fase de patria segura para que pueblo y fuerza armada nos unamos aún más en un plan de seguridad popular, de seguridad humanista. Así que el movimiento por la paz y la vida deben avanzar con fuerza, con patria segura. Ahora con más fuerza lo ratifico. A mí me parece que a pesar del ataque de la derecha patria segura es una necesidad. Lo que tenemos que perfeccionarlo, estoy seguro que hay que perfeccionarlo, es una necesidad. Nosotros, compañeros, yo le dije, yo quiero ser recordado si es que me toca ser recordado por ustedes algún día dentro de 60 años como el presidente de la paz, el presidente que logró reunificar y superar la criminalidad y los antivalores capitalistas que generan la violencia, el culto a las armas, la drogadicción, el tráfico. Tenemos que hacerlo, compañeros. Nadie puede sentirse disminuido en su fuerza por lo difícil que es la tarea. Claro que es difícil. Algunos expertos me dijeron en abril, me dijeron, Nicolás, no te metas con ese tema. Ese tema te puede desgastar en las encuestas. ¿A mí qué me importan las encuestas? A mí lo que importa es la vida del pueblo, no los cálculos políticos o politiqueros, mejor dicho, los cálculos politiqueros. Y yo ratifico el llamado a toda la juventud venezolana, a toda la juventud venezolana. Vengan para acá. Así es. Muy pronto vamos a recibir las armas de 170, las primeras 170 grupos de muchachos o bandas que estaban en el crimen. Bienvenidos, vengan, muchachos. Vamos a incorporarlos a Saber y Trabajo, a la misión Robinson 2, Riva, apoyarlos en la salud. Bueno, tú tienes unos cuantos. Vamos a coordinar ahora mismo. Ahora mismo. Perfecto, te felicito. Así es. Los caminantes de la paz. Aquí están los caminantes del Movimiento por la Paz y la Vida. La cuarta línea, ¿no? Vamos por la tercera, vamos por la cuarta. Cuarta, la primera, sistema de gobierno popular. La segunda, el arranque acelerado y la inauguración de las obras comprometidas. La tercera, elevar aún más el Movimiento por la Paz y Patria Segura. La cuarta, yo creo que quizás es la más importante para esta coyuntura. todas son importantes y a todas las vamos a mantener muy altas. pero esta yo llamo al país entero a incorporarse. Las amenazas que está haciendo la derecha internacional, lo que yo le dije a ustedes, léanse los cables internacionales, Maduro se consolidó, Maduro se legitimó, Maduro, Maduro, dicen un poco de cosas, como que uno dependiera de ellos. No, sí, ellos son más papistas que el Papa, como dicen por ahí. ellos lo santifican a uno. Maduro logró estabilizar políticamente todo. Pero la economía lo va a derrumbar. ¿Por qué dicen eso? Porque es la línea de ataque principal de ellos contra nuestro país. Es la línea principal. Por eso, compañeros Nelson Merentes, compañeros Rafael Ramírez, compañeros ministros de la economía, de agricultura, alimentación, comercio, vamos a ponernos los patines para acelerar la recuperación de la economía nacional, de sus valores fundamentales de abastecimiento, para abatir la inflación, para derrotar el ataque del dólar con los nuevos sistemas de Cadivi, con sus nuevos equipos de trabajo, con el nuevo sistema complementario del SICAT, para acelerar toda esta inversión de 125 mil millones de bolívares y 16 mil millones de dólares. Puede contar la Venezuela productiva, la Venezuela de la clase obrera, la Venezuela del empresariado que quiere trabajar, pueden contar ustedes, compatriotas, con un gobierno que tiene los recursos, tiene la política y tiene las ganas para que esta economía echa adelante y crezca aún más, se recupere aún más. Y cumplamos la palabra empeñada de que el segundo semestre, Nelson Meréndez, Rafael Ramírez, ministros de la economía, tenemos que cumplir el segundo semestre del año 2013, tiene que ser un semestre para recuperar la economía, para consolidarla y para preparar un año 2014 de crecimiento y prosperidad económica para toda la patria. Así va a ser, así va a ser, ustedes van a ver. Esa es la cuarta línea de prioridades. La quinta línea, tomar con una nueva fuerza, aquí se encuentran compatriotas cubanos que quiero saludarlos, que viva el 26 de julio, compatriotas de las misiones, grandes misiones, un aplauso al pueblo de Cuba, a Fidel, a Raúl, hermoso pueblo de Cuba, los hijos de Martín. Miren, fíjense ustedes, vamos a retomar quinta línea con una nueva fuerza, todas las misiones, todas las misiones y grandes misiones de la revolución bolivariana, la gran misión vivienda Venezuela, que la hemos repotenciado y vamos a cumplir la meta de este año, 380 mil viviendas para el pueblo de Venezuela, la gran misión saber y trabajo, hay dos misiones que el comandante creó en pleno proceso de tratamiento, que fueron, yo estuve allí con él al lado, cuando creó maravillosamente la gran misión en amor mayor para proteger a nuestros viejitos y viejitas que no han cumplido con todas sus cotizaciones, pero que tienen derecho a su pensión, y la gran misión hijos e hijas de Venezuela, para proteger a nuestras niñas y niños y a las mujeres que están en la pobreza crítica, vamos a repotenciarlas y a fortalecerlas, la misión barrio adentro, la misión alimentación, la gran misión agro Venezuela, la misión madres del barrio, la misión jóvenes de la patria, la misión corazón cultura adentro, cultura corazón adentro, bueno, todas las misiones, por eso es que gobernadores, gobernadoras, ministros, es muy importante, compañero Jorge Arreaza, en los próximos 15 días máximo 15 días, todos los estados del país, los 23 estados, más distrito capital, deben tener instalada su mesa coordinadora de misiones y grandes misiones, para desde allí, desde esa instancia, darle un empuje especial a todas las misiones, y en la visita casa por casa, ver cuáles son las necesidades de los hogares verdaderamente, ver, porque cuando uno va allá adentro, en la comunidad, es que uno se encuentra la abuelita que ha metido los papeles no sé cuántas veces y no la han llamado todavía después de dos años, cuando es la que más necesidad tiene, eso se tiene que acabar, tenemos que ir al contacto directo, las misiones tienen que ir al pueblo, directamente allí donde vive el pueblo, para repotenciarlas. Así es que se gobierna. En sexto lugar, aquí tengo mi cuaderno de notas, miren, miren quién preside este cuaderno, ah, nada más y nada menos que el gigante de los gigantes de don Simón Bolívar. Mira, ahí está, lo tiene ustedes, llevenselo a su hogar, pónganlo allí en la entrada de la sala y todos los días hablenle a los niños y niñas de Bolívar, leanle una carta, leanle un pasaje de su vida. Miren, para desarrollar aquí el culto de amor a Bolívar, tenemos que elevar el culto de amor a Bolívar, a su máxima dimensión, para recuperar el tiempo perdido, 160 años de traición a Bolívar. Bueno, vamos por la sexta. Esta sexta línea fue una de las cinco que yo lencé y que hemos echado adelante, que es la gran misión eficiencia guía o nada y la lucha contra la corrupción. Yo sigo pidiendo el apoyo del pueblo en la lucha contra la corrupción. ¿Ustedes están de acuerdo que yo vaya a fondo contra la corrupción? me van a acompañar, no me van a dejar solo, seguro. Miren, yo voy con todo, oyeron, yo voy con todo. Yo quiero agradecer la cooperación de los organismos de seguridad del Estado venezolano. como yo les dije, yo creé, yo creé un equipo absolutamente secreto. Tengo un equipo secreto de investigaciones y tengo un mapa y ustedes se van a sorprender. En los próximos días vamos a dar certeros golpes contra la corrupción. Tanto la corrupción que se viste de roja como la corrupción de la derecha fascista vamos con todo. La corrupción de la burguesía fascista a la cárcel los vamos a llevar por bandidos, ladrones, apátrida. ¡Abrido! 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 de especulación iban y le cobraban a los comerciantes. tú me das tanto y puedes hacer lo que te dé la gana con los precios. Si no me los das te los cierro. ¡Qué bandido! ¿verdad? Bolívar los hubiera fusilado en su tiempo. Los hubiera fusilado en su tiempo. Nosotros con nuestra constitución bueno, 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 estamos aplicando la ley. Estamos aplicando la ley. Ahora, yo me sorprendo cómo siguen ellos, cómo siguen en otras instancias, no voy a decir dónde, cómo siguen. Gente que se acostumbró a eso. Bueno, lo más importante de la lucha contra la corrupción es que tenemos que tener conciencia que la corrupción es un fenómeno ligado al capitalismo, a los antivalores del capitalismo. No hay corrupto socialista, no. Todo corrupto es capitalista. No hay corrupto revolucionario. Todo corrupto es anti-chavista y anti-bolivariano. No hay corrupto de izquierda, no. La izquierda niega toda corrupción. Todo corrupto en la práctica es un aliado de la derecha antipatria en la práctica. Así se le golpea en el pecho y que dice todos los días independencia patriarcalista hipócrita farsante. Ahora, donde la corrupción no ha dejado hueso sano es la derecha fascista. Ahí no hay hueso sano. Ahí ustedes van a saber. No puedo decir nada todavía. qué putefacción tan grande hay a todo nivel de los principales jefes de la derecha fascista en Venezuela. Y cuando lo descubren con las manos en la masa dicen que les montaron una trampa. Ahí está el caso del diputado Caldera. Yo lo lamento en lo personal porque de la oposición venezolana ese diputado parecía como el que tenía un poquito de sensatez siendo de la derecha quien iba a pensar. Entonces después salió en una rueda de prensa el fascista ese de ellos expulsándolo de su proyecto. Ahí está Caldera jefe político de Primero Justicia jefe manda en Primero Justicia en este momento él está decidiendo candidatura haciendo campaña mentira nunca lo expulsaron pura payasería electorera porque estamos en proceso electoral y después él dice todo en su momento ya todo eso viene después ellos dicen que son perseguidos políticos él dice que le pusieron una trampa pero es que yo no lo vi que nadie lo obligara cuando vio los reales se le tiró encima y la baba se le salía y los agarró y los escondió rapidito ¿ustedes vieron el video? y ahí está el otro diputado el de Aragua cual Pablo Escobar Gaviria ahora dicen porque la asamblea nacional esta semana le va a llenar la inmunidad como debe ser de acuerdo a la constitución y se inicia el juicio y lo más seguro es que termine como dice nuestra ley tras las rejas por bandido ¿cuántos secretos le sabrá él a todas primeras primeras fascistas a toda la burguesía amarilla ¿cuántos secretos le sabrá que todos salen corrienditos caballeros a defenderlo no hay uno de ellos que no haya salido a defenderlo ¿cuántos secretos sabrá que creen ustedes mira como se me mueve la mano solita ¿cuántos secretos sabrá del bandidaje en la burguesía amarilla todos los secretos deben saberlo y lo chantajean ay Dios santo cuando destapemos las nuevas ollas que hemos descubierto en las investigaciones ustedes verán ustedes verán con sus propios ojos no solo que son fascistas sino que son profundamente corruptos corrompedores y pervertidos en la práctica de la corrupción en Venezuela con la impunidad 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 ya 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 bueno les toca a los organismos jurisdiccionales séptima línea la séptima línea nosotros hemos declarado el mes de agosto y el mes de septiembre los meses para la construcción y consolidación de las comunas comunas o nada vamos a la consolidación compañeros es un compromiso que tenemos es una deuda que tenemos con el comandante Chávez y con la historia y en primer lugar la tengo yo yo quiero dedicarle con los equipos de trabajo y con todas las fuerzas políticas y sociales y con el pueblo en primer lugar un tiempo precioso para construir de verdad el sistema de comunas las comunas compañeros compañeras es la organización social para vivir el socialismo para vivir la paz verdadera para superar los problemas diversos que tienen las comunidades que la comunidad que no tengo agua servida que no tengo agua limpia que no tengo tal compañeros compañeros yo llamo a todas las comunidades del país a organizarse para que en cada comunidad nazca una comuna que es la conjunción de los consejos comunales y del poder y el gobierno popular el autogobierno popular que soñó Chávez el pueblo como gobierno allí donde vive gobierno poder miren compañeros hay que estar claro que en una sociedad para que pueda vivir el socialismo tiene que construir el poder popular sin poder popular nunca jamás existirá una sociedad socialista verdaderamente humana que supera el capitalismo sus egoísmos y todos sus sismos de explotación así que en séptimo lugar vamos a incorporar de manera particular la lucha por la construcción de las comunas en octavo lugar vamos a acelerar el plan eléctrico para terminar de estabilizar y de vacunar el sistema eléctrico de los sabotajes y para poder avanzar en algo nosotros tenemos que lograr un equilibrio entre lo que producimos en el país como energía eléctrica y lo que consumimos ya el equilibrio comenzamos a lograrlo si yo pudiera decir algo de manera modesta pero significativa es que en estos 100 días hemos logrado producir casi 700 megavatios extra y hemos logrado ahorrar unos 400 megavatios que no los estábamos ahorrando gracias a la conciencia de consumo eficiente del pueblo de Venezuela en noveno lugar algo vital que surgió hace unas semanas atrás ustedes saben que la fuerza armada nacional bolivariana es columna vital de la estabilidad de la patria de la independencia de la soberanía de la paz y tenemos una fuerza armada con una moral de combate y de vida por los cielos con una disciplina como nunca antes en la historia con una doctrina y una ideología profundamente revolucionaria nunca antes en nuestra historia habíamos tenido una fuerza armada nacional verdaderamente bolivariana verdaderamente antiimperialista verdaderamente revolucionaria y chavista yo quiero un aplauso para toda nuestra fuerza armada nacional bolivariana que viva la fuerza armada nacional bolivariana garantía de la patria así que aquí hay algunos ministros ustedes deben saber la almiranta ¿qué? la almiranta en jefa el ministro el ministro rodríguez torres están en la cancillería en la reunión con todo el gabinete de ministros de rafael correa que está en venezuela y mañana producto de esas reuniones vamos a hacer un consejo de ministros binacional ecuador venezuela para discutir un plan conjunto de desarrollo social cultural económico energético bueno la novena línea general en jefe comandante general de los cuatro componentes y de las milicias la novena línea es profundizar el gobierno militar de calle ir hasta la última unidad militar a mejorarla repararla atenderla no se paren ustedes continúen en su plan visitando cuarteles visitando unidades militares academias todas las academias y escuelas hay que visitarla fortalecerla mejorarla y ustedes saben que tenemos comunicación permanente y ustedes saben que cuentan conmigo como presidente de la república y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana dejado por el comandante chávez para fortalecerlo a ustedes que es fortalecer la patria en décimo lugar ya lo dije lo ratifico aquí cronológicamente como lo planteamos en los equipos de trabajo vamos a impulsar en esta etapa que arranca hoy mismo compañeros una gran revolución de la cultura una gran revolución comunicacional de todas las expresiones de cultura comunicación debate participación para fortalecer nuestra democracia para fortalecer la batalla de ideas los valores que nos amarran a esta idea de patria los valores y el conocimiento que nos inspiran y que llenan los proyectos que estamos llevando adelante una gran revolución cultural y comunicacional en décimo lugar dije ¿verdad? en onceavo lugar ¿quién me quiere dar un abrazo? que venga pues ¿cómo se llama? vengan los dos pues son los niños de nuestra patria quienes siempre quieren estar al lado del presidente de la república es todo el amor que se ha desbordado acá en el patio del cuartel de la montaña 4 de febrero todo el pueblo venezolano y estos hermanos que nos visitan de países de latinoamérica del caribe han formado parte de este hermosísimo homenaje que se le rinde al comandante supremo de la revolución bolivariana este domingo 28 de julio entregaron miren que bonito una estampita del médico de los pobres el santo del pueblo venezolano José Gregorio Hernández le acaba de enviar una carta al papa ratificándole nuestro amor nuestra solidaridad y ratificándole el petitorio a nombre de todo el pueblo de Venezuela para que más temprano que tarde se haga justicia y se beatifique al santo del pueblo venezolano José Gregorio Hernández lo vamos a lograr ustedes van a ver bueno los niños se pueden quedar aquí si quieren si quieren se sientan aquí alrededor viendo para allá les parece que vivan los niños y las niñas bueno son una línea la revolución de los niños y las niñas se quedan de pie o sentados como quieran ustedes deciden les gusta sentado bueno vamos a sentarnos a la cuenta de tres uno dos y tres mire ustedes saben alguna canción ustedes se saben la canción cerca de un micrófono patria patria se la saben bueno vamos a cantarla pues donde hay un micrófono mira pero vamos a cantarla todos allí cerca del micrófono a la una a las dos a las tres patria 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 querida tú eres tuya es mi sol patria 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 tuya es mi vida tuya es mi alma tuya es mi amor bravo a los niños bravo bueno vamos a sentarnos pues miren ya estoy terminando y va por 11 y número 11 número 11 yo agregué una 12 aquí pido perdón pero estaba agregada ya en el trabajo que hicimos en estos días y que vamos a presentar organizadamente en las próximas horas la número 11 es mantener la poderosa política internacional de la revolución bolivariana para consolidar el ALBA Petro Caribe UNASUR CELAT yo pido el apoyo del pueblo para consolidar la política de liberación de América Latina que nos dejó el comandante Chávez todo el apoyo fíjense todo lo que hicimos apenas en 100 días nos vimos con el Papa Putin vino al vicepresidente de China fue Diosdado y Jorge Arriaza a China se reunieron con el presidente chino nos reunimos en Managua los 18 países de Petro Caribe nos fuimos a reunir con los 16 estados de Caricón asumimos la presidencia de Mercosur por primera vez en la historia vamos a mantener esa línea número 11 de trabajo y número 12 como los 12 apóstoles ¿verdad? número 12 yo lo agregué aquí yo lo anoté así consolidar la fuerza política y social de la revolución bolivariana con una poderosa alianza entre el Partido Socialista Unido de Venezuela el gran polo patriótico y nuevos factores políticos y sociales de Venezuela ¿para qué? para preparar y esta es la línea número 12 la gran victoria del 8 de diciembre que será un día de Chávez también un día de victoria un día de patria bueno compatriota 12 líneas de trabajo que han surgido ¿de dónde? del debate democrático en las calles de Venezuela de Maracaibo a Barcelona de Ciudad Bolívar a Valencia de San Cristóbal a Cumaná de Margarita a Maturín de Maracay a Caracas hemos cruzado los caminos completos de la patria y así vamos a continuar yo pido de este pueblo la mayor conciencia pido de nuestros hombres y mujeres que tengamos fe fe en el camino de la patria este es el camino hay dos modelos el modelo de la burguesía patria y el modelo del pueblo de Bolívar y de Chávez pero hay un solo camino para la patria para que exista Venezuela hay un solo camino sin lugar a duda el camino que nos dejó el comandante eterno que hoy cumple 59 años de haber traído su luz a esta tierra y por él y con él continuaremos en la nueva etapa y en el nuevo ciclo de la revolución bolivariana independencia y patria socialista Chávez vive bueno compatriota a trabajar a seguir echándole un camión para que esta patria siga surgiendo con la fuerza de siglos que tiene que viva Chávez que viva el pueblo de Venezuela hasta la victoria siempre música